Es villano de telenovelas y justiciero con Tejana. Es un indiscutible hombre de acción. Cine Latino presenta a Sergio Goyri en... La muerte del Pelavacas. Un Robin Hood enamorado. Es un hombre decente. Te hace un poco de Pelavacas. ¿Serías capaz de derratarme? ¡No, señor! Cabeza va a quedar pronto. Después, el regreso del Pelavacas. ¡Ese está muerto! A ustedes le dieron la cara. ¡Mamá! ¡Mamá! Viven por la región del Vizcarino. ¿Y sabe con quién? Su hija Marta. Y su nieto. Doble función con corridos de Chalino Sánchez. Sergio Goyri en... Hombres de acción. Esta noche, a partir de las 9 PM México 12 Argentina. Por Cine Latino. Hombres de acción.